Una de las políticas más fuertes del Instituto es la línea de subsidio para construcción de sala de teatro independiente. Estuvimos en San Juan, donde hay un nuevo espacio teatral gracias a esta línea. Hoy día he asistido a un evento que para mí es histórico en lo que sería la actividad teatral San Juanina. Y lo más importante es que ha sido hecha con el aporte muy generoso del Instituto Nacional del Teatro y el esfuerzo denodado de los responsables de la sala que han realizado funciones de todo tipo para completar sus ahorros. Como representante me siento orgullosa en la humilde parte que me toca que es haber podido colaborar con gente muy responsable como es la compañía de David Gardero. Bienvenidos. Este es el espacio teatral Títeres en Serio. Es un espacio teatral independiente que se hace posible gracias al proyecto de infraestructura del Instituto Nacional del Teatro. Compramos esta casa pensando en esto hace muchos años, por lo menos estamos hablando del 2011. Y ahí comenzamos a soñar la posibilidad de concretar un espacio que tenga una fuerte identidad con los títeres, donde los titriteros puedan trabajar. También el teatro independiente, la música. Muy contentos de llegar al final de este sueño, de haber empezado este sueño hace más de cinco años, cuando compramos esta casa y vimos este terreno tan grande, y dijimos, bueno, acá podemos hacer realidad el sueño de la sala. Este espacio tiene dos áreas muy diferenciadas, que es el teatro propiamente dicho y una casa que va a estar consagrada para la formación. ¿Cuál es el combo que imaginamos? Que artistas vienen, dan una clínica, un workshop y hacen funciones. En esa conjugación hay una convocatoria en movimientos públicos mucho más interesantes, los que se involucran, o los que ven el espectáculo y quieren participar después de un workshop. Y eso creo que es transformador, porque cada uno que venga va a dejar una huella, una impronta en la cultura sanjuanina, en nuestro caso. Acá muy contento en la etapa final de nuestro sueño cumplido y ansioso para empezar a programar funciones.